El proyecto Gateway de 250 MW de LS Power es la batería de almacenamiento más grande del mundo, ubicado en la comunidad de East Otey Mesa en el condado de San Diego, California. Si bien sigue siendo el proyecto de almacenamiento operativo más grande del mundo, Gateway aún no ha alcanzado su capacidad máxima, actualmente tiene una capacidad operativa de 230 MW y los últimos 20 MW se pondrán en funcionamiento a final del año. La compañía actualmente tiene en su cartera la instalación de almacenamiento de energía Diablo de 200 MW en Pittsburgh, California, la instalación de almacenamiento de energía LeCount de 125 MW en Caléxico, California y el enorme proyecto de almacenamiento de energía Ravenswood de 316 MW en desarrollo en Queens, Nueva York. Todas estas instalaciones se ubicarán cerca de la cima de la clasificación mundial para los proyectos de almacenamiento de energía más grandes una vez que se completen, para obtener alguna referencia sobre lo impresionante que es la cartera de proyectos de LS Power. Este año ha demostrado ser un periodo revolucionario por el almacenamiento de energía a gran escala. La semana pasada, Pistra Energy obtuvo un permiso para expandir un sistema de almacenamiento de energía en construcción en su estación de generación Moss Landing a gas natural en el condado de Monterrey, California, a 1500 MW sobre 6000 MW hora aprobados. Pronto se convertirá en la instalación de baterías más grande del mundo. En el cercano Moss Landing, Tesla está construyendo una batería de 182.5 MW y 730 MW hora con una batería Megapack de 256 Tesla, que estará completa en el segundo trimestre de 2021. También está próximo al proyecto en Florida Power y Light Manatee de 409 MW, programado para hacer la instalación de baterías más grande de la costa este de Estados Unidos.